¿Qué tal? Les habla Jorge Armando Rocha, presidente López Obrador. Señala que algunos no van a cambiar de opinión, pero dice no hay que tratar de resolver esto con imposiciones, que la gente siga su camino, que la gente que piensa diferente circule y no pasa nada, nada de violencia, nada de peleas, porque luego hasta las familias se dividen. Lo que plantea López Obrador, pues es cierto, hay quienes tienen como Dios al dinero o hay quienes tienen una forma de pensar distinta en donde piensan que el individualismo debe de regir por encima de la solidaridad, el amor al prójimo, ya saben. Entonces dice López Obrador, está bien las diferencias, no pasa nada, no hay que llevar esto al extremo de la violencia. También pensemos así, pero no nos peleemos, es decir, no nos hagamos daño, no nos agarremos a golpes ni nada de agresiones, nada más mantengamos esos dos pensamientos, que son válidos y si hay más inteligencia y prudencia, no nos enganchemos, va a ser muy difícil cambiar ya. A quienes ya tienen internalizado una concepción de las cosas, ¿por qué no lo pones? ¿Será real? No se lo estoy buscando, por favor.